. . . . . . . . ¡Ohh! ¡Ohh! ¿Qué es eso? ¡SAMBO! ¡Gol, concha de su madre! ¡Esta es una rata de chama! ¡Ohh! ¡Ay! ¿Qué es esa mazamorra que intenta? ¿Qué te pasa tú? ¡Le vamos a dar su castigo en la cara! Va a querer reclamar en la mesa, dice el mami ¡No sube, claro! ¡Es porque hay ganado, Pecas! Yo te debo a ti, no me dejes el dinero Acá nomás No, 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 la cara, la cara La cara, la cara Cierra tus ojos, ah Me vengo Mira todo el cuarto Mira el cuarto Me ha manchado todo el cuarto Me ha manchado todo el bichón Me ha manchado Me ha manchado Me ha manchado todo el cuarto 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 La leyenda ya fue papi Ya jugué bingo y he perdido Cuando veas acá mil soles Ahí voy al bingo Me ha manchado todo el cuarto Me ha manchado todo el cuarto Oye, respeta pe Estoy presente pe desgraciado O sea, delante mío Te la llevas a Le piropeas a la Flavia O sea, no eres humilde Deja pe un rato pe sople Me ha manchado todo el cuarto Me ha manchado todo el cuarto Me ha manchado todo el cuarto Oye, hermano, que fue huevón Son dos de la mañana Porque voy a decir Son dos de la mañana Qué chucha pasó Le digo Macario, ¿sabes qué ha pasado? He cagado rojo ¿Tú crees que? Me han dicho que tú eres cacolo Una miradita pe amiguano Oh, no me jodas Así de hecho No me jodas No me jodas Dos de la mañana desgraciado Pumba Le he cortado gente Oye, paso a paso mi número Si ano, tú eres ranked 100 Luis Cabrera sent 100 stars Oh, me siento raro, weón Épale Gotito dime que se siente No clasificar a un No Que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar Que Thunder clasificó Anon los eliminó Los eliminó Y ahora estás viendo hasta hoy O este es un escadón, ¿no? Este es un escadón Este aún ha venido a dañarme, weón Este aún sí Este aún sí ha venido con un cuchillo Y me lo ha clavado en el corazón, weón ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenía que ver? O sea, ¿Por qué no podía aprender stream después de perder el DI, weón? Porque iba a haber gente Iba a haber gente Iba a haber gente Como este concha de su madre Que me acaba de donar, weón Que literalmente Me ha clavado un cuchillo en el corazón, weón Olélo, José Muchas gracias, José, papi Muchas gracias por la nomación Banéalo No, nada, papi Yo creo que... No sé, ¿no? Hay gente que le caigo muy bien Hay gente que le lleva el pincho A ver, vamos a tener ahí un rato Al pueblo Hola, papi Hola, papi Muchas gracias, Fabriz No, en realidad, en realidad, amigo No he felicitado absolutamente a nadie Y creo que es por un tema de que, pucha En estos días no me he sentido bien como para Transmitir esa felicidad, ¿no? Como una felicitación Mare extrañé como MR de tus streams Estás en fábrica de sueños Arista tus maletas Que vas a ir al ti Ay, muchas gracias, Perito La felicidad para mí es la gloria Para mí el Dota es algo como el fútbol, se podría decir Que mi objetivo es tener el orgullo de poder haber dejado una marca en este juego Poder dejar en alto el nombre de mi país Gracias a todos No me jodos, vamos a ver siempre culo Burre Yo no estoy viendo siempre culo, solo que eso es lo que me están mandando Yo veo mixeado, por si acaso ¿Es un shortcito así, baby, para que te compre? No, eso es muy naco ¡Echo Dios, se pasó de verga! ¿Muy naco? Ah, o sea, ¿crees que está mal que use este color? No me gusta a mí Porque según tú, ella lo ha comprado su short en el Mercado Central ¡Qué mierda! No he dicho nada A mí no me gustan esos shorts A mí no me gustan esos shorts, nada, nada O sea, que porque ella es con nera, se va a combinar así rojo con morado A mí no me gusta Por eso dices No, 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 sabés no me gustan esos colores, son chillones Por eso te digo Pero por qué, por qué Muy, muy, muy bacharaco ¿Por qué? ¿Por qué es con nera? No, porque no me gusta y ya Te has olvidado de Viena No, ni jugada Esa jugada Esa jugada Ay ya la huevo No, no, no No pasa ni pincho con esa huevada Que, que pasa? No pasa nada No, no, no ¡Nulito! No arrepentía Lo veía venir, lo vio venirlo Estou Peter qué chucha tiene para jugar así chabos chabos qué chabos tan cagados no me dice hoy me he paisteado mi cara es tan cojo qué chucha tiene para ser esa huevada tan cagados en la firmen oh, ya la salió salió huascas, mira 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 qué cagones Esquivo, esquivo Leotra derecho No tenes una mujer Luego los mio peor Me desaparece Soy negro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Formate una buena cartilla Nueve con chatumara El nueve me paga en cabez Oh my god 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 Unक Unap 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 Esto es tan bueno, esto es tan bueno, te amo a todos, necesito un gemino Dame ese 20 No, Dios, por favor, no Armate, mierda 34 Madre, tengo muy pocas mis ideas Es un 20, es un 20, 34 Es un 20 Es un 20, 34 34, 80 mil soles ¡Que divertido es ese hijo de perra! Dale like si te ha gustado Suscríbete al canal Pronto sorteos para ustedes Espero seguir contando con su apoyo Bye bye, hasta el próximo video chicos Gaa